Esta caravana de la fe, de la esperanza, y por eso vamos a recibir a la quien va a presidir, a la reina de Corrientes, patrona de Itatí. Aquí estamos tus hijos, tierna madre, en este día de tu coronación pontificia. ¡Que se levanten los aplausos! ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos de la Virgen! ¡Viva! ¡Viva los hijos de la Virgen! ¡Viva! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Esto es corriente! Nuestra señora de Itatí, de belleza incomparable. En tu mundo inigualable, todo es pureza y piedad, en tus ojos hay bondad, en tu imagen hay ilusor, que iluminan su esplendor, hacia la eternidad. Hasta aquí llegué a implorar, que me faltan bendición, y de rompitas pedí, felicidad y perdón. Una promesa ofrecí, y recé fervientemente, como un hijo creyente, de tu santa religión. Se prepara la imagen peregrina de María de Itatí, en instantes, para visitar a sus hijos de los distintos parajes de nuestra localidad. ¡Viva María de Itatí, consuelo del peregrino! ¡Ven cruzando los caminos, van rezando sin cesar, en los hogares humildes, o en el más preciado altar. Te venenan siempre igual, con la tierna devoción, hasta aquí llegué a implorar, que me faltan de bendición, y de rodillas pedí, felicidad y perdón. Pura promesa ofrecí, y recé fervientemente, como un hijo creyente, de tu santa religión. ¡Qué lindo es sentir de cerca tu presencia maternal, señora y madre nuestra! ¡Aquí estamos tus hijos de este pueblo, que elegiste por trono y por reino corrientes! ¡Hoy te queremos pedir, como tantas veces, por tantos compoblanos nuestros, que están atravesando, y han atravesado, este difícil momento de la pandemia, como también, tantos peregrinos tuyos, de distintos lugares, de nuestra amada Argentina, y de países vecinos. Bendícenos, a cada uno de nosotros, que humildemente, acudimos a ti, madre y señora nuestra. Hoy es, un aniversario más, de tu coronación pontificia, la número 121. Y ojalá, que vos, interceda ante tu hijo Jesús, y el año que viene, Dios mediante, podamos estar aquí juntos, en este atrio, que nos ha convocado tantos años, a tantos peregrinos, a tantos promeseros, a tantos hijos de este pueblo. ¡Hola, hola, hola! ¡Tierna madre de Itatí, despedimos! ¡Intercede ante tu hijo Jesús! ¡Hazme los pies en grande, a tu casa voy! ¡Déjame besar tu mando, virgen de Itatí! ¡Promeseros son y vengo a cumplir lo que es mi oración! Pero están en nuestro corazón, madrecita, hoy nos acordamos de cientos y miles de peregrinos, aquí, aquí en este atrio, reunidos, para brindarte todo nuestro amor, para brindarte todo lo que sos, para nosotros. Sos la guía, sos nuestra mamá, sos la que nos alumbra el camino, sos signo de esperanza, por eso, en esta tarde queremos ser signo de esperanza, justo a vos, para cuidarnos entre todos y salir de esta con mucha fe, con mucha alegría, con mucha fuerza, tomado de tu mano y de tu hijo Jesús. Acuérdate, madrecita, de estos peregrinos centenarios, todos los peregrinos que siempre nos acompañan aquí, están aquí con nosotros, los recordamos con el corazón, a todo ese pueblo sanluiseño, a todos los peregrinos de todas partes del mundo, hermano peregrino chamivo, hoy estás con nosotros aquí en Itatí, hoy están tus abuelos, está tu avío, ese avío del alma, y están esas anécdotas del peregrinar, del caminar, junto a mamá María. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! Y cómo no recordar, Itatí, Bate, Verón de Astrada, Urucuyá, Montecaseros, Urusucotía, Corrientes Capital, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, y Países Hermanos, que hoy tendrían que estar aquí, pero seguramente lo estarán con tu bendición, Señora, en el próximo año, si Dios quiere. Por eso nos acordamos de todos nuestros hermanos, porque los tenemos con nosotros aquí, porque son dignos de que todos estemos en tu fiesta, madrecita. Por eso, en esta tarde, recordamos a nuestros ancestros, mis abuelos, abuelos, padres, y a toda la gran familia, que siempre se reúne para brindarte todo el amor, madrecita, y devolverte todo lo que sos, sos para nosotros signo de esperanza, en este tiempo difícil, pero aquí estamos junto a vos. Por eso, una vez más, queremos decirte, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre, mucho hermoso amor por aire y tierra se espalde, hoy tienes un templo grande, luminoso, desplendor, donde ha guardado el Señor sus gracias y maravillas, frío de dulces oídas, con cabineos de gloria, canta la fútila historia del hogar en donde brilla. Y hoy sos vos, mamá, hoy sos vos la que sale a saludar a cada uno de tus hijos en sus hogares, hoy mamá María sale a bendecir a cada uno de sus hijos, cada uno que está en sus hogares, respetando su burbuja y recibiendo esta bendición de mamá María, este pueblo que ella eligió, porque es aquí donde ella dijo, yo quiero estar aquí, en este pueblito, en este pueblo humilde, aquí quiero estar con mi trono, por eso, por eso te construyeron un trono digno, digno de vos mamá, porque sos nuestra mamá, la mamá que nos cuida, que quiere lo mejor, por eso hermanos y amigos cuídate, seguí cuidándote, pronto vamos a salir de esto, por eso hoy mamá sale a decirte, a cada uno, cuídate hijito mío, pronto vamos a estar nuevamente reunidos, pero ahora mamá sale a abrazar a sus hijos, mamá María, nos abraza, nos bendice, nos ilumina, nos alumbra el camino, aquí está nuestra madre, tenemos una madre y se llama, María, tenemos una madre y se llama, María, viva María de Itamí, viva, y se viene, en estos momentos, a nuestra memoria, ya que estamos, acercándonos, a nuestro río Paraná, se acuerdan, periquinos, se acuerdan, islaterios, ese encuentro, ese encuentro de hermanos, paraguayos y argentinos, a través, de María de Itamí, y María de Cacupé, cada 16 de julio, en el medio del río Paraná, vamos a la memoria, esos momentos, vividos, hace dos años, María de Cacupé, y María de Itamí, aquí está nuestra madre, bendiciendo a cada uno de sus hijos, ella que eligió quedarse, en este lugar, porque este era el lugar indicado, porque ella, por supuesto, quería que aquí, le brindemos, todo nuestro homenaje, y todo nuestro amor, y así, así es, todos sus hijos, congregados, por cientos de años, también, se eligió, un gran homenaje, esa basílica, en su honor, y por amor, de todos sus hijos, y hoy ella, es la que sale, a recorrer las calles, de este su pueblo, para decirte, dijito mío, cuídate, dijito mío, te amo, dijito mío, Jesús te ama, y aquí estamos, para salir de esta situación, cuidándonos entre todos, por eso, hoy mamá María, te bendice, te abraza, te mima, te saluda, en este día especial, tenemos una madre, y se llama, María, María, Señor, la madre nuestra, bendice, al personal, de seguridad, a nuestros enfermeros, al personal, de sanidad, y a tantas otras personas, que hoy cuidan, que hoy cuidan, de nosotros, que estamos sufriendo, que hemos sufrido, esta pandemia, señora, señora y madre nuestra, tu eres salud, de los enfermos, por eso, te pedimos, una vez más, interceda, ante tu hijo Jesús, por cada uno, de nosotros, tus hijos peregrinos, a este, tu amado santuario, y esta es una jornada especial, esta es una jornada, distinta, diferente, esta es una jornada, que todos los hijos, de mamá María, disfrutamos, desde el corazón, porque ella, ella que es nuestra reina, reina y madre, protectora, hoy, hoy mamá María, sale, sale a tocar, la puerta de tu casa, y sale a tocar, la puerta de tu corazón, para decirte, hijito mío, aquí estoy, acá está mamá, quedate tranquilo, hijito, cuídate, que pronto vamos a salir de esto, por eso, mamá María, hoy nos dice, hijo, hija, te amo, cuídate, y vamos a celebrar, cada uno de sus hogares, cada uno de donde esté, mamá María, toca el corazón, y toca la puerta de tu casa, ella es la que hoy, peregrina, peregrina la casa de sus hijos, y hoy, hoy mamá María, te bendice, en su paso, viva María Leitaquí, viva, y gracias, a noticias citapeñas, y otros medios, a muchos peregrinos, que están viviendo, y participando, en forma directa, de esta manifestación de fe, manifestación de esperanza, de este pueblo creyente, de este pueblo peregrinante, pueblo mariano, pueblo esperanzador, pueblo de la tierra amable de Israel, y vamos, vamos, amigos, en donde estén, María los bendice, a cada uno de ustedes, hermanos chaqueños, hermanos formoseños, hermanos correntinos, hermanos chacuseños, reuquinos, misioneros, y tantos lugares, el amor de María, no tiene límites, el amor de María, no tiene fronteras, los abraza, a cada uno de ustedes, no importa el lugar, en donde estén, hermanos feregrinos, y promeseros, que nos agradecemos, por trono de Catí, y por reina corriente, y aquí está ella, saludando, a sus hijos de este pueblo, pueblo esperanzador, pueblo que reúne, pueblo que convoca, pueblo, que acoge a tantos peregrinos, y promeseros, señora y madre nuestra, codícanos, bajo tu manto celestial, de coronar, con las estrellas, luna es la vida, madre del sol, de ojitos negros, cintes, morena, gola infinita, madre de Dios, azul el manto, como tu río, blanca matilla, de llanutí, reina y señora, por cuatro siglos, oscura y limpia, María y Catí, carita del hogar, maritos de mimón, que es el de los sábados, viejos laguarón, vos sos tierra sin mal, y estás llena de Dios, mirando en tu alfajar, pura nuestro dolor, vos danos a Jesús, danos su bendición. gracias, gracias, tierna madre de Itandí, dulce esperanza de los necesitados, salud de los enfermos, y esperanza, de lo que acudimos aquí, en momentos difíciles, como este que estamos atravesando, como los hijos en otros tiempos, necesitamos, necesitamos, saber que estás, curando el alma, de nuestro pueblo, que se desangra, en tu identidad, en tu silencio, y entre tus manos, cabe la pena, del boyacú, vivimos todos, tus indicados, quédate cerca, de nuestra cruz, carita de hogar, manito de pijón, de silencio, sabal, de viejo tabarón, vos sos tierra sin mal, estás llena de Dios, mirando en tu alfajar, curando en tu dolor, buscanos a Jesús, danos su bendición. ¡Oh! ¡Hay alegría en el pueblo! ¡La imagen peregrina de María de Itamiris, está recobriendo y bendiciendo, desde su pueblo, y aquí estamos sus hijos para llevarnos a ustedes un momento a ser lanzador ¡Vamos amigos! Porque este es tu pueblo porque así somos porque mamá María así nos quiere chamamesero, jugaguazú libre, solidario, fraterno y cantor ¡Nenca ese amigo que mamá María está golpeando la puerta de tu casa y de tu corazón! Hoy ella, que es la primera peregrina sale a peregrinar una vez más sale al encuentro de sus hijos para decirte ¡Cuidate hijillo mío! ¡Te amo! ¡Pronto vamos a estar celebrando todos juntos! ¡Tenemos una madre y se llama ¡María! ¡Y estamos yendo hacia uno de los parajes hoy a pueblo rama a paso pero antes pasaremos por ese lugar histórico como es el atajo ¡Vamos sin patín! ¡Vamos corriente! 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 de María de Itatí, que ocurriera el 16 de julio del año 1900 en el santuario de la Santísima Cruz de los Milagros en Corrientes Capital. La imagen peregrina de María de Itatí va a recorrer los distintos parajes de este pueblo que ella eligió por trono y por reino corriente. Estamos yendo hacia Dabra Paso, después Chinecito, San Benito, La Palmiras, Escorzacoé, Yacaleí y Botú, Señora y Madre Nuestra, y cobícanos bajo tu mando celestial. Cuida de nuestros enfermos y de tantas personas que nos van cuidando. Ven con nosotros a caminar, Santa Bahía, ven y por el mundo los hombres sin conocerse van. No niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa Bahía, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa Bahía, ven. Quédate cerca de nuestra cruz, carita de en hogar, manitos de Tifo, que se ve los aban, el viejo Yahuaro. Vos sos tierra sin más, que estás llena de Dios, mirando a tu ofandad, curando a tu odon, mostrarnos a Jesús, danos tu bendición. Amén. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. San Luis Sorione, ruega por nosotros. Le agradecemos a la gente que preparó el atajo. Le brindamos un fuerte aplauso a ellos. Amén. 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 Que nos ama, que nos ama, que nos ama con inmenso amor, que nos ama, que nos ama, que nos ama con inmenso amor. Sin pecado concebida, pedimos a Nuestra Señora de Itatí, a través de Nuestra Señora de Itatí, la bendición para este lugar, para esta zona. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un fuerte aplauso a Nuestra Señora de Itatí. Y aquí está Nuestra Madre, Mamá María hoy, en la primera peregrina. Mamá María, sale a peregrinar y golpear la puerta de tu casa y de tu corazón, para decirte hijito mío, hijita mía, te amo, cuídate mucho, que pronto vamos a estar juntos como soñamos y como siempre lo hicimos, celebrando a la Reina de Corrientes, como hoy, hoy de una manera diferente, en las circunstancias, pero con todo el amor que ella se merece. Querido pueblo de Ramada Paso, esta es Nuestra Madre, aquí está Mamá María, hoy acariciando a cada uno de sus hijos de Ramada Paso, porque nos ama, porque nos ama, porque nos ama con inmenso amor, porque es nuestra mamá, porque atiende cada una de nuestras necesidades y nuestras súplicas, porque nos conoce, porque sabe nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro corazón. Aquí está nuestra Madre, que nos acaricia, nos bendice, nos llena de luz y de esperanza, ella es Madre de Esperanza, para nuestros ancianos, para nuestros adultos, para nuestros jóvenes y niños. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¿Cómo no voy a venir desde el atajo y a pie, si un milagro pronto fue, el favor que recibí, señora de Itatí? Mamá María, la primera peregrina, hoy, una vez más sale a peregrinar, sale al encuentro de sus hijos, ella misma, ella misma recorre las calles, todos los rincones de su pueblo, el pueblo que ella eligió para quedarse, y este pueblo de Ramada Paso, también recibe hoy las bendiciones de Mamá María. Aquí está nuestra Madre, que pasa, pasa por tu casa, para dejarte su bendición, para decirte que te ama, para decirte que te cuide, para decirte, hijo mío, aquí estoy, aquí estoy, estoy escuchando todas tus plegarias, todas tus súplicas, tenemos una Madre y se llama... ¡María! ...pueblo creyente, que está esperanzado, y está junto a nuestra Madre, María de Itatí, hoy, celebrando su fiesta, su fiesta patronal, como reina de corriente. En vos confiamos, en vos depositamos toda nuestra vida, Madrecita. Vamos, Ramada Paso, gracias por demostrarle a María, este amor que le tiene a la reina de Corrientes, en este nuevo aniversario de su coronación pontificia, 121 años de aquel acontecimiento, el 16 de julio, allá en Corrientes Capital, en el santuario hoy, de la Santísima Cruz de los Milagros, fuiste clonada, como señora y reina de corriente. ¡Viva María de Itatí! Y cómo no emocionarnos, si mamá nos viene a visitar, en todas las casas se alegran, todos sus hijos felices, porque nuestra Madre hoy sale, sale a golpear la casa, la puerta de la casa, y a golpear las puertas del corazón de todos sus hijos. Mamá María hoy te acaricia, te bendice, te mima, y te dice, hijito mío, hijita mía, ¿sabes cuánto te amo? Hijito mío, hijita mía, quiero que estés sano, quiero que estés bien, quiero que te cuides, por eso, salud de los enfermos, esperanza a nuestros pueblos, el pueblo chamamecero, pueblo cantor, pueblo creyente, pueblo querido del Tomado Paso, aquí está nuestra Madre, mamá María hoy salió a peregrinar, y a golpear las casas de cada uno de sus hijos, porque nos ama, porque nos protege, porque nos ilumina, esta es nuestra Madre, carita de nogal, manitos de timbón, chesil de los abuá, del viejo chabarón, vos sos tierra sin mar, y estás llena de Dios, dirá nuestra ofendad, curá nuestro dolor, mostrános a Jesús, danos tu bendición, y bendice, bendice a cada uno de los que integran este pueblo hermoso, este pueblo de Ramada Paso, a sus dirigentes, a sus gobernantes, al personal de salud, a toda la gente de seguridad, a todos los que trabajan incansablemente, para llevar adelante este pueblo, aquí está nuestra Madre, que nos bendice, nos escucha, nos acompaña, atiende la súplica, de cada uno de tus hijos, vos que nos conoces, mejor que nadie, maldecita, bendice a este pueblo hermoso, y a este pueblo querido, de Ramada Paso, a cada una de sus gentes, gente sencilla, gente servicial, aquí está nuestra Madre, recorriendo las calles, del pueblo de Ramada Paso, Mamá María hoy peregrina, hasta sus hijos. ¡Oh Virgencita de Itatí! Estamos alegres, estamos contentos, porque nos acompaña, en este día especial, a nosotros, a tus hijos, creyentes, desde tu pueblo Itatí, desde tu pueblo de Ramada Paso, y de tu pueblo peregrino y promesero, hoy, un nuevo aniversario, de tu proclamación pontificia, 121 años, y ojalá, que con tu protección, y tu intercesión, que el año que viene, podamos juntarnos, como peregrinos, y creyentes que somos, de tu imagen celestial, señora y madre nuestra, Madre de Itatí. Pueblo chamamesero, pueblo solidario, pueblo noble y cantor, aquí está el pueblo de Ramada Paso, brindiendole su homenaje, y su honor, y todo su amor, a Mamá María, ella es nuestra madre, Mamá María, con sus manitos, está recibiendo, a todas sus hijos, ella que es la primera peregrina, ella sale hoy a peregrinar, y a decirte, mirá, aquí estoy, acá está mamá, para llenarte de bendiciones, acá está mamá, para bendecir a nuestros abuelos, para bendecir a nuestros padres, a nuestros adultos, hombres y mujeres, para bendecir a nuestros jóvenes, para bendecir a nuestros niños, Mamá María hoy, hoy peregrina, hacia sus hijos, golpeando, la puerta de tu corazón, para decirte, quito, cuídate, cuídémonos entre todos, que juntos vamos a salir, siendo responsables, Mamá María, ¡Fuego! Chamamé, Chamamé que por la sangre nos lleva, y nos viene el alma, Chamamé de Salvador, esta tarde, este pueblo presidente, este pueblo chamamesero, junto a mamá María, en sus fiestas, y se mantén conseguidos, que siempre da por ti, nunca después recordar, de amor sin parar, queríastofresir, que besa a través del tiempo, Yo nunca me olvidé, y no has de negar que Jesús me manda a nadie. No olvidarás, muchachito, y gracias a las horas que contigo pasé, y has de saber que mi canción perdurará en mi corazón. El hijo aquel de felicidad, llorando, que solo es triste, y con la dulce y tierra bien, no me maté con tu vener. Es impresionante la caravana de autos que acompañan a la imagen peregrina de María de Itatí sobre la ruta nacional número 12, acercándonos hacia el paraje Chilecito. Donde tenemos la vocación de Santa Rita. Gracias, pueblo de Itatí, por demostrarle a María todo su amor, todo su cariño, en este día de su coronación pontificia. ¡Pable de Corrientes, Reina de los Cielos, Padre de Jesús! Pasa por aquí, Madre de las Madres, pasa por aquí, oh, María, pasa por aquí, oh, María, pasa por aquí, oh, María. ¡Pasa por aquí, oh, María, pasa por aquí, oh, María, pasa por aquí, oh, María, pasa por aquí! ¡Estamos en Santa Rita, junto a su patrona y el paraje Chilecito! ¡Viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! Vamos a pedir de la intercesión de Santa Rita, que el Señor descienda su bendición sobre este lugar, sobre esta capilla, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Le agradecemos a la gente de esta capilla con un fuerte aplauso. Aquí está nuestra madre, ella salió a peregrinar y a recorrer cada rincón de su pueblo. Ya pasamos por varios lugares y ahora este hermoso paraje y esta hermosa capilla, en honor a Santa Rita, bendice a cada uno de los lugareños, a cada uno de los hombres y mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y niños que viven en este paraje. ¡Alúmbranos la senda, Virgencita de Itatí, y ayudanos a salir pronto de este momento tan difícil! ¡Que podamos cuidarnos, que podamos ser responsables, para que pronto estemos celebrando, como un pueblo hermanado de esta misma fe y este amor que te tenemos a un año más de aniversario de tu coronación pontificia, 121 años de tantos, cientos y miles de personas peregrinando por este mismo lugar, por esta misma ruta, a llegar hacia tu casa y ofrecerte todo su amor, Madre de Itatí. ¡Señora y Madre Nuestra, aquí están tus hijos, recorriendo los caminos, como lo han hecho y lo hacen cada año, tantos peregrinos y promeseros de tantos lugares, para honrarte y venerarte, como Señora y Madre Nuestra, seguramente, con tu intercesión. Y tú, pidiéndole a tu Hijo Jesús, que pronto pasen todo esto, el año que viene, Dios mediante, nos encontraremos todos juntos, hermanados, en tu casa, tu vacínica, que es la casa de todos. ¡Virgen de Itatí, Señora y Señora de Corrientes! Bendice a todos y cada uno de los habitantes de este hermoso paraje, aquí, en este rinconcito de Itatí, a todas las familias que se encuentran, ofreciéndote tu amor, ofreciéndole a Mamá María, todo el amor de sus hijos, que hoy, una vez más, celebran a la Reina de Corrientes, a la Patrona, a la Patrona que eligió por trono Itatí. Bendice a cada uno de los pobladores que están hoy aquí, alumbranos el camino, danos paz, danos paz, danos trabajo, danos salud. Bendice a todos y vencedos ante tu Hijo Jesús, por cada uno de los ojos, tus hijos peregrinos, a este comado santuario. Esta es una jornada especial, esta es una jornada distinta, diferente, esta es una jornada que todos los hijos de Mamá María disfrutamos desde el corazón, porque ella, ella que no es la Reina, Reina y Madre, Protectora, nos acompaña en este día especial. Recordando a cientos y miles de peregrinos que por esta misma ruta, año tras año, en diferentes días, en diferentes ocasiones, se acercan hasta tu pueblo, se acercan hasta tu trono, Madrecita, a pie, a caballo, bicicleta, en cuantos medios, en canoa, por el río Paraná, y en cuantos medios pueden acercarse, vienen a ofrecerse su amor, porque somos tu pueblo, porque somos un pueblo creyente, porque somos el pueblo de la Virgen, el pueblo que vos elegiste para quedarse. Por eso tus hijos estamos aquí reunidos, porque te amamos, Madrecita, por eso una vez más, Mamá María, que es la primera peregrina, hoy sale a peregrinar, hoy ella sale a peregrinar hacia sus hijos. La madre de todos, la madre de todos sus hijos, hoy sale al encuentro, golpea las puertas de tu casa, y de tu corazón, y te recuerda, hijito mío, cuídate mucho, mis amigos, cuídate, para así pronto, volver a celebrar todos juntos, como el pueblo de Dios, hermanados, en la misma fe, pueblo creyente, pueblo chamamesero, para juntarnos, y poder decir, viva voz, ¡Viva María de Santín! ¡Viva! ¡Viva su pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva su hijo Jesús! ¡Viva! ¡Aquí es nuestra madre! ¡Aquí está María María! ¡Madrecita, mirá! ¡Bendecí! ¡Bendecí por favor a cada uno de tus hijos! ¡A estos ancianos! ¡A estos hombres y mujeres! ¡Adultos! ¡Jóvenes! ¡Niños! ¡Hombres y mujeres de todas partes! ¡Que están pidiendo la transmisión! ¡Y que se condejan aquí! ¡Para poder ofrecerte su amor! ¡A ti es de la súplica! ¡De cada uno de tus hijos! ¡Que hoy humildemente recurren a ti! ¡Oh, Madrecita! ¡Conocés nuestro corazón! ¡Y nos conocés mejor que nadie! ¡Por eso, te imploramos una vez más! ¡Ayudanos a salir de esta situación difícil, mamá! ¡Queremos celebrarte nuevamente, como siempre! ¡Juntos y hermanados! ¡Tenemos una madre y se llama... ¡María! ¡Reina de corriente! ¡Patrona de Itatí! ¡Esta es la caravana de la fe! ¡Caravana de la esperanza! ¡Recordiendo cada paraje de tu pueblo que vos deciste para quedarte! ¡Ya hemos portado por la malapaso! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con tu espíritu! ¡Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre! ¡Amén! Nuestra Señora de Itatí, ruega por San José, ruega por San Luis Orione, ruega por nosotros. Y le brindamos un fuerte aplauso a la Virgencita. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar, la voz se hace canción. Señora y Madre Nuestra, guía con ojos de misericordia a estos tucitos peregrinos y profeseros que hoy se han congregado en este templete, que te recuerdan que esto es un lugar de encuentro, que es un lugar de oración. Reina y Madre Nuestra, guía con ojos de misericordia a estos tucitos peregrinos y profesores. Quiero saber, viejo yaguarón, pozo si es la sin mal, quizás llena de Dios. Irá nuestra alfantad, curá nuestro dolor, mostranos a Jesús. Aquí está nuestra madre, junto a su pueblo, junto a sus hijos, porque estamos de fiesta, la fiesta de la coronación pontificia de Mamá María de Itatí, como reina y patrona recorriente. Eso es lo que estamos celebrando, y todo su pueblo, todos sus hijos hoy, se congregan para poder expresarle todo su amor y decirle cuánto la amamos. Oh Madrecita, bendice a cada uno de ustedes. Hermanos de Palmira, reciban la bendición. Oh Santa Madre de Itatí, le pedimos por todos y cada uno de los habitantes de este paraje. Bendice a los ancianos, a los niños, hombres y mujeres, adultos, gente de trabajo, gente que quiere salir adelante con la ayuda de Dios y de Mamá María. Por eso, en este momento tan difícil, queremos ofrecerte todo lo que somos, para que podamos salir mejores, para que podamos ser mejores hijos tuyos, para que tengamos salud, para que tengamos pan. Bendice a todos y cada una de las familias que habitan este paraje de la Palmira. Oh Santa Madre de Itatí, lluega por nosotros. Bendícenos, amparanos, guíanos. Mamá, Mamá María nos quiere sanos y fuertes. Por eso, Mamá María nos trae su bendición, su mensaje de esperanza. Pronto vamos a salir de este momento difícil. Mamá María está con nosotros. Nuestra Madre nos abraza, nos bendice, nos codica y nos dice fuerza que ya vamos a salir de este tiempo difícil. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Aquí está la Reina de Corrientes en la Capilla de San Blas! Ave María purísima, sin pecado concebida, vamos a pedir al Señor que bendiga este paraje de la Palmira, especialmente a la gente que está contagiado, que está en este momento aislado, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. San Blas, ruega por nosotros. Bueno, y ahora seguimos. Muchas gracias por el recibimiento. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva San Blas! ¡Viva la Palmira! Gracias, familias de la Palmira. Sabemos que muchas de ustedes están atravesando un momento difícil debido a esta pandemia. Ven, aquí está la tierna madre de Itatí. Ella es salud de los enfermos. Ella seguirá cuidando de cada uno de ustedes para que pronto puedan salir de esta situación. Por eso, miremosla a sus ojos misericordiosos. Y en el huequito de sus manos, pidámosle por cada uno de ustedes, Dios te salve, María. Y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como hermanos, unidos en una misma fe, Señora y Madre de Dios, Señora y Madre Nuestra, llegamos hasta este paraje que yo nos acuerde. Bendice a su familia, bendice a sus niños, a sus jóvenes, bendice a sus mayores. Señora de Itatí, una vez más, aquí, bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, te decimos, bendita sea su pureza y eternamente lo sea, pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, movilte en Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes pobre mía, movilte en tu santa bendición. Que se levanten los aplausos para recibir a la reina de corriente, María de Itatí. En esta es su fiesta, de la coronación. ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concepción de Escorza Cueve! ¡Viva! Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a pedir al Señor que bendiga este paraje Escorza Cueve, que bendiga a los habitantes, a personas que viven en este lugar, a través de la intercesión de nuestra Madre María de Itatí. Decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridas familias, muchas gracias por este recibimiento. Y le pedimos siempre que la Virgen le bendiga y le proteja a cada familia. Muchas gracias. Seguimos entonces en esta caravana de fe, caravana de esperanza. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Cosa Cueve. Gracias, familias. Hasta cualquier momento. Seguimos, seguimos nosotros, hasta el palaje de Chacereí. Es impresionante esta manifestación de fe del pueblo de Itatí hacia la imagen peregrina de María. En este día, en este día en que celebramos la clonación pontificia, 121 años. Gracias, mamá María, por regalarnos a Jesús, nuestro Salvador. Gracias, mamá María, por regalarnos esta hermosa tarde. Y juntos disfrutar de esta caravana de fe, caravana de esperanza, caravana de un pueblo creyente, de un pueblo peregrinante. ¡Vamos todos juntos, por amor a María! Porque ella nos quiere sanos. Por eso, aquí está nuestra madre recorriendo cada barrio. En este lugar especial, estamos llegando junto a mamá María. Mamá María recorre cada rincón de su pueblo. Y en este momento, de una manera especial, quiere abrazar, quiere bendecir, quiere cobijar, quiere llenar de bendiciones a todo este hermoso paraje. Aquí está llegando nuestra madre, aquí está llegando nuestra madre, en el día de su coronación pontificia, 121 años, de la coronación pontificia de María de Itatí. ¡Viva María de Itatí, viva! ¡Viva! Llegamos hasta el palaje de Andalegui, bajo la vocación de Santa Ana, que Dios mediante, el 26 de julio, que está de fiesta patronal, que hoy la dueña de los dientes, la pura y limpia concepción de María de Itatí, tiene a bendecir a cada una de las familias que habita nuestro embalaje, porque hoy la pura y vizca concepción de María de Itatí está de fiesta, fiesta de su coronación pontificia. 121 años de aquel 16 de julio del año 1900, llega la imagen peregrina de María de Itatí al paraje de Aquareí, a la capilla de Santa Ana. ¡Fuerte los aplausos! ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! Ave María Purísima, sin pecado con vida. Vamos a pedir la bendición de la Virgen, la bendición de Dios, a través de la intercesión de nuestra Madre María, la Virgen de Itatí, para este paraje, para este lugar, especialmente a las familias. Le pedimos por los enfermos, por los ancianos, y le decimos a ella, Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la invocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora la súplica de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti, atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces, y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu Divino Hijo Jesús, un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones, y consuelo en la muerte, así sea. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Y le brindamos un fuerte aplauso a la Virgen. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Viva Santa Ana! ¡Viva! ¡Viva el palaje de Chacareí! ¡Viva! ¡Fuerte los aplausos! Seguimos en esta caravana de juez, caravana de esperanza, porque hoy la fiesta de la coronación con divicia de la pura y limpia concepción de María de Itatí. Mamá María que quiso llegar hasta este lugar y hasta cada rincón de donde viven sus hijos para poder bendecirlos, para poder abrazarlos y decirles cuánto nos ama de sus hijos. Ella que nos conoce, ella que es nuestra Madre Buena, bendice a nuestros ancianos, bendice a nuestros adultos, jóvenes, niños. Bendice a cada uno de los lugareños y a cada una de las familias de este paraje. Dios te salve María, y en la edad es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el punto de tu vientre de Jesús. Santa María, Santa María, ¡Habre de Dios! Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Salud de los enfermos! Llegando al parajo de Guayú, de Itatí. Esta es nuestra madre, ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva María de Itatí! con el corriente saludamos a todas las familias que viven en ese parácteles a las de Huayú a todos los lugareños a todas las personas mamá María se llega hasta aquí como una peregrina más golpea las puertas de tu casa y de tu corazón mamá María que trae hoy la bendición desde pedazos del pueblo de Itatí para que Huayú y su patrono San Joaquín aquí está la reina de corriente aquí está la pudericia Concepción de María de Itatí arriba nuestros pañuelos arriba nuestros banderines arriba nuestros cobos le damos la bienvenida a la tierra abro de Itatí Madrecita de Itatí lo pedimos por los ancianos por los adultos por los jóvenes y por los niños de este parácteles bendícenos ¡Ampáralos! ¡Guíganos! Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Queridos hermanos y como aprendimos en nuestra casa vamos a juntar las manos y le decimos a la tierna madre de Itatí bendita sea tu pureza y eternamente lo seas pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición Nuestra Señora de Itatí ruega por nosotros San Joaquín ruega por nosotros y que descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén muchas gracias por este recibimiento y le brindamos un fuerte aplauso a la Virgen Viva María de Itatí y 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 ¡Gracias! 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 Ya que he hecho... ¡Gracias! ¡Bueno! La imagen peregrina de María de Itatí hoy ha recorrido cada palaje de este pueblo en un nuevo aniversario de su coronación pontificia Mamá María Hoy, en este subida, quiso estar cerca de estos hijos suyos, de Jamalapaso, de Chilecito, de San Benito, de Palmiras, de Scorzacué, de Zacaraí y de Guayú. Nuestros parajes, nuestros compoblanos, hoy, recibieron la bendición de Mamá María de Icatí. Hoy nuestra madre, una vez más, se convirtió en peregrina. Mamá, Mamá María, que siempre peregrinó, estuvo al lado de la cruz, Jesús, estuvo junto a su hijo siempre, en los momentos buenos y los momentos malos. Hoy Mamá María, nuevamente, sale a peregrinar y a golpear las casas de cada uno de sus hijos. Golpea las puertas de tu casa y las puertas de tu corazón. Mamá María, hoy, trayéndonos sus bendiciones, su mensaje de esperanza, porque ella es el signo de esperanza. Mamá María, hoy, bendice a todos sus hijos. Volviendo a su casa, después de abrazar y bendecir cada pedacito, cada rincón de su pueblo. Esta es nuestra madre. Mamá María salió a abrazar y a bendecir a cada uno de sus hijos. ¡Viva María de Icatí! ¡Viva! Señora y madre nuestra, dulce esperanza de los necesitados. Gracias por regalarnos este hermoso día de poder compartir tu alegría en un nuevo aniversario Recuperación Constitucional y visitar los distintos parajes de este tu pueblo que elegiste por trono y por reino corriente. Bendice a nuestros niños. Bendice a nuestros jóvenes. Bendice a nuestros mayores. Bendice al personal de salud. Bendice al personal de seguridad y a tantas otras personas que están cuidando y siguen cuidando de nuestros hermanos nuestros que hoy atraviesan este difícil momento de la pandemia. ¡No hay no recogientes! ¡Aquí está tu pueblo! ¡Aquí está tu pueblo que elegiste por trono! ¡María, bendice a ti! ¡Nos encomendamos a vos, Madrecita de Icatí! ¡Estos son tus hijos ya! ¡Mirá cuánto amor! ¡Mirá cuánta devoción! ¡Mirá cuánta devoción! ¡Porque es tu pueblo! ¡El pueblo que vos elegiste! ¡Somos tus hijos esperanzados! ¡Sos signo de esperanza! ¡Salud de los enfermos! ¡Bendícenos! ¡Ampáranos! ¡Guíranos! ¡Bendícenos a nuestros ancianos! ¡Bendícenos a nuestros adultos! ¡Bendícenos a nuestros jóvenes! ¡Y a nuestros niños! ¡Oh, Madrecita de Icatí! ¡Queremos volver pronto a reunirnos en tu gran fiesta con una gran familia! ¡Por eso te pedimos, Madre de los creyentes! ¡Bendícenos a nuestros hermanos que se encuentran aquí! ¡Bendícenos a tu pueblo! ¡Bendícenos a toda esta gente! ¡Ya nunca nos la acepta! ¡María de Icatí! ¡Bendícenos a tu pureza! ¡Bendícenos a tu pureza! ¡Y eternamente lo sea! ¡Pues todo un diosos recrea en tan graciosa belleza! ¡A ti celestial princesa! ¡Oh Virgen Sagrada María! ¡Yo te ofrezco en este día! ¡Alma, vila y corazón! ¡Miranos con compasión! ¡No nos dejes, Madre mía! ¡Morir sin tu santa bendición! ¡Viva María de Icatí! ¡Viva el pueblo de la iglesia! ¡Heridos de ansiedad, buscando compasión! ¡Venimos a tu altar en peregrinación! ¡Llegamos y en tu paz descansa el corazón! ¡Te hablamos y al rezar la voz se hace canción! ¡Vamos! ¡Reina de corrientes! ¡Patrona de Icatí! ¡Estamos volviendo a tu casa! ¡Gracias por tu bendición! ¡Gracias, mamá María de Icatí! ¡ Nil ¡Qué coronaron con las estrellas! ¡Tuna de la luna! ¡Madre de la sol! ¡Los mantos negros, ytes morena! ¡Norre el quinita! ¡Madre de Dios! ¡Azul hermano como tu reino! La camandilla, venando a ti, reina y señora por cuatro siglos, sos pura y linda, maría y cañón. Carita de hogar, maritos de timón, Jesús en el sábado, el viejo llavarón. Vos sos tierra sin mar, y estás llena de Dios, mirando en tu orfata, curando en tu dolor. Vos danos a Jesús, danos toda la ilusión. Aquí estamos, señora y madre nuestra, después de varias horas de visitar a tantos sin los puntos de Ramón a Paso, de Yacareí, de Palmilla. Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que está, curando el alma de nuestro pueblo, que se desangra en tu identidad. En tu silencio y entre tus manos, da de la pena, en Coyacú. Vivimos todos crucificados, quedarte cerca de nuestra cruz. Carita de hogar, maritos de timón, Jesús en el sábado, el viejo llavarón. Vos sos tierra sin mar, y estás llena de Dios, mirando en tu fatal, curando en tu dolor. Vos danos a Jesús, danos tu bendición. Gracias, gracias pueblo de Itatí, gracias pueblo de María. Aquí regresó nuevamente la imagen peregrina. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Viva la madre de Jesús! Y todo el pueblo fiel, acompañando cada paso de mamá María, custodiando celosamente a nuestra madre, por primera vez en forma inédita, todo su pueblo salió al encuentro de mamá María. ¡Gracias! ¡Viva la madre de Jesús! ¡Que se levante de nuestros brazos! ¡Hoy es día de alegría! ¡Estamos con mamá María! ¡Ale, Bernice! Bueno, entonces, en este momento vamos a agradecer por esta hermosa peregrinación que hicimos visitando a todos nuestros hermanos de la capilla, que conforma esta parroquia Nuestra Señora de Itatí. Por eso le decimos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Mientras aprovechamos también que los custodios van a bajar la imagen, quiero aprovechar para agradecer, primeramente al grupo Yo Pará, que nos acompañó durante toda esta peregrinación con las canciones. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a las instituciones, policía de nuestra localidad, policía Coyentes, que también estuvo al pie de la peregrinación constantemente. También queremos agradecer a los bomberos voluntarios. También agradecemos a la Gendarmería Nacional, a Vialidad Nacional. También agradecemos a Don Mendoza, que llevó la imagen en su vehículo, a los custodios, también que nos acompañaron también durante todo este tiempo. Y no sé si a alguien me estoy olvidando. A Noticia Itateña, que nos acompañó también. Me parece que ya estoy nombrando a todos, ¿sí? Seguridad Vial. También Seguridad Vial. A todos, muchísimas gracias. Y le gritamos un fuerte aplauso a esta gente. Gracias. Muchas gracias a todos. Y a todo el pueblo fiel, pueblo creyente. Todos los hijos de mamá María, que acompañaron de todas partes en la peregrinación. Nuestra Señora de Icatín, de belleza incomparable, en tu mundo inigualable. Toda oscureza y piedad, en tus ojos hay bondad, en tu imagen hay luzón, que iluminan su esplendor hacia la eternidad. También me olvidé el chofer y el camión, también el audio, también le brindamos un fuerte aplauso a ellos. Hasta aquí llegué a implorar, que me impartas rendición, y de rodillas pedí felicidad y perdón. Una promesa ofrecida, que indese fervientemente, como un hijo creyente, en tu santa religión. Arriba María de Icatín, volviendo a su casa, después de recorrer todo el pueblo, porque primera vez ataba la lluvia, porque parecía que este año otra vez va a ser imposible. En la música de Icatín, con suelo de peregrin, que cruzando los caminos, van besando sin cesar, en los hogares jóvenes. Puede más que se adaptar, deberé, siempre igual, por la tierra de los lloros. Hasta que vile y llora. Con la emoción, ganzú contentos. Fuerte, fuerte, un botón genio, λ ¡Fuertes aplausos! ¡Viva Cataluña! 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 ¡Diéndonos la tierra de Dios! ¡Diéndonos el patán! ¡Diéndonos el dolor! ¡Diéndonos la misión! ¡Diéndonos la misión! ¡Diéndonos la misión! ¡Diéndonos la misión! ¡Fuertes aplausos a mi mamá! ¡Viva la vida aquí! ¡Viva la iglesia!